Nadia Comanechi, la que se convertiría en estrella olímpica, nació el 12 de noviembre de 1961, en Onesti, Rumania. A la edad de 6 años, Nadia Comanechi ya estaba fascinada con la gimnasia, descubierta por el famoso entrenador rumano Bea Karoyi. Comenzó a entrenar de 2 a 3 horas por día y quedó impresionado con su trabajo técnico. Pero, incluso un gran talento y un fuerte trabajo técnico no garantizaban los resultados esperados. Comanechi recordó que en las primeras competencias de gimnasia cayó mucho y eso la motivó a seguir practicando. En 1969, a la edad de 7 años, participó en su primera competencia oficial, el Campeonato Nacional Junior Rumano, donde terminó en el 13º lugar. Al año siguiente ganó la competencia. Para 1975 se convirtió en elegible para competiciones internacionales de alto nivel, compitió en el europeo en mayo de ese año y ganó 4 medallas de oro y una de plata. La leyenda de Comanechi inició en los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal, Canadá, donde, a la edad de 14 años, se convirtió en la primera mujer en obtener un 10 en un evento olímpico de gimnasia. Aquel día, Comanechi deleitó a todos los aficionados con sus grandes giros y vuelos. Aunque era su primera participación en Juegos Olímpicos, la joven rumana no se dejó afectar por la presión y los nervios, demostró ser una verdadera deportista. Recibió 7 puntuaciones perfectas y ganó 3 medallas de oro en barras asimétricas, viga de equilibrio y la individual general, además de conquistar la medalla de plata en la competencia por equipos. Gracias a esto, se convirtió en una popular figura del deporte y en su país fue reconocida como una heroína nacional. En 1977, Comanechi fue separada de sus entrenadores de toda la vida. Este hecho, sumando al divorcio de sus padres, significó una baja en su nivel competitivo. Luego de que se le permitió volver con los entrenadores de toda la vida, brilló de nuevo en los Olímpicos de Moscú, donde obtuvo dos medallas de oro y dos de plata. En 1999, Comanechi recibió el World Sports Award of the Century, después de ser elegida atleta del siglo, durante una gala en Viena, Austria.